Les informo un Twitter del licenciado Francisco Cabeza de Vaca, gobernador, a las 2.23 de este 26 de septiembre. Dice así, les informo que a partir de hoy estaremos dando cumplimiento al compromiso hecho con los maestros de Tamaulipas. Con recurso propio, el GOPTAM iniciará el pago de bono de bienestar con su respectivo retroactivo. ¡Suscríbete al canal!